Hola alumnos, muy buenos días. Hoy día nos vamos a la clase de arte correspondiendo a dos semanas, del 9 al 17 de junio. Ustedes saben que estamos trabajando el concepto del LAN-AR. Por lo tanto, la clase de esta semana tiene como objetivo, como lo acabamos de decir anteriormente, crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basándose en la observación del entorno natural y paisaje americano. Para ello, vamos a analizar qué es el LAN-AR en la naturaleza. El LAN-AR en la naturaleza es la presión artística a través de lo que observamos. Y el primer artista que habló de esto fue Robert Mixon, quien dio los primeros pasos en el año 60 al 70 con respecto a la observación de, podríamos decir, con mayor detalle de la naturaleza. Para eso, él creó un movimiento que buscaba en el arte lograr la mayor observación del medio en el cual nosotros nos encontramos, indicar detalles, valorar la lluvia, valorar el concepto de erosión, el viento, etc. Luego, para ello, nosotros tenemos algunos trabajos del LAN-AR. Por ejemplo, hacia mi lado izquierda le puse dos trabajos. Uno que se trabajó con piedra y con algunos materiales de desecho y el otro que se trabajó solamente con hojas. El LAN-AR también está basado en trabajando con roca, trabajando con todos los medios del ambiente, tanto acuático como terrestre. Ahí le puse yo varios dibujos o expresiones artísticas que tienen relación con el LAN-AR. Para eso, vamos a hacer un trabajo evaluado. En una hoja de blog, dibuje una expresión artística basada en la línea del LAN-AR, así como los que le acabo de dar yo como ejemplo. Luego, rellene la figura solo utilizando fideos, solo fideos de diferente clase. Finalmente, pinte los fideos aplicando témpera a su trabajo de arte y luego, al cabo de unos minutos, coloque cola fría para que puedan brillar. Eso lo puedo hacer en una hoja de blog y me manda una fotito a mí. La próxima clase, la próxima semana, tenemos como objetivo crear trabajos de arte con un propósito expresivo, personal y basado en la observación del entorno cultural, ya, tradiciones de América. Para eso vamos a trabajar tradiciones de Chile. Vamos a recordar un poquito, ya que normalmente para el mes de septiembre hablamos de nuestras tradiciones. Vamos a hablar un poquitito de las tradiciones a nivel de América, que están basadas muchas de ellas en el concepto religioso. Y además, podríamos decir que en el origen de nuestro antepasado y la importancia que tuvieron nuestros conquistadores en cada uno de estos países. En cambio, en Chile, desde el norte hasta el sur, las costumbres de Chile hacen parte de una historia de nuestro país, que se transmite de generación en generación y también se cuentan a través de las leyendas. Cuentan en que la cultura chilena es fruto de la mezcla entre las tradiciones precolombinas y las españoles que llegaron durante la época colonial. Recuerde que nosotros fuimos conquistados por los españoles, ya. Para ello, vamos a recordar un poco nuestras tradiciones con respecto a los bailes de nuestro país, ya, y que en el sur de Chile tienen mucha relación con los bailes que tienen en el Perú y en Bolivia. Ahora, luego, vamos a analizar bailes típicos de Chile. Yo le acabo de poner un dibujo ahí de algunos bailes tradicionales de la zona central, zona norte, zona sur, y la isla de Pascua. Usted va a elegir una pareja de baile de nuestro territorio nacional, el que usted guste. Ya, lo va a pintar, lo va a dibujar, lo puede imprimir. Primero, tiene que elegirlo. Luego, lo puede dibujar o lo puede imprimir, ya, en su croquera o en una hoja de blog. Luego, va a decorar a los personajes con la vestimenta correspondiente, según la zona que usted decidió. Puede hacerlo con témpera o puede hacerlo con género. Ahí le vamos a pedir a la mamá que nos ayude en la creatividad. ¿Cómo lo pintamos? ¿Cómo nos quedaría mejor? Ya, usted lo puede hacer. Yo prefiero que lo haga en una hoja de blog porque la croquera es más complejo. Y eso va a ser para la segunda semana, ya, es decir, después del 12. Por lo tanto, aquí hay dos clases de arte. Muy bien, chicos. Antes de terminar, quiero recordarles con mucho cariño las recomendaciones que tenemos hoy en día con nuestra pandemia, ya, a nivel mundial. No olvide salir con su mascarilla, taparse la boca con el antebrazo si usted sale, lavarse continuamente las manos y seguir las indicaciones de los adultos. Traten de no salir porque solamente una persona del hogar es la que sale. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!